Ha sido un acto muy modesto, pero a la vez muy emotivo. Hemos incorporado 22 nuevos policías al Cuerpo de Policía Municipal de Fuebla Orada, haciendo un total de 206. Probablemente sea la aprobación más grande que se incorpora en el Ayuntamiento de Fuebla Orada y yo creo que lo que le he intentado transmitirles es que tienen dos honores, uno ser policía y otro ser policía de Fuebla Orada. Yo creo que la mayoría de los que están aquí es un trabajo puramente vocacional en el que algunos se han tenido la oportunidad de saludar familias que vienen de policías municipales y evidentemente transmitirles que están en un destino bueno, que Fuebla Orada es una ciudad con el menor índice delictivo de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso también facilita el trabajo, un trabajo que fundamentalmente viene destinado a supervisar la convivencia en Fuebla Orada, que vuelvo a repetir, que como he dicho es una de las mejores en cuanto a datos delictivos se refiere. De manera que tenemos a 22 nuevos funcionarios y funcionarias en el cuerpo municipal de policía, yo creo que es un hecho muy destacable y sobre todo de sentirnos más seguros en la ciudad de Fuebla Orada si cabe.